Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alman Kies de negociosdelfuturo.com y en el día de hoy te voy a decir qué cosa es la programación neurolingüística. No sé, yo supongo que muchas personas que quieren cambiar su mentalidad se ponen a leer libros de superación personal, bajan audios de internet, bajan videos, ven videos de internet sobre la superación personal. Y bueno, desde mi punto de vista está muy bien lo que hacen estas personas. Yo también hacía eso y lo sigo haciendo. Pero ya te vas a dar cuenta conforme sigas aprendiendo todo esto de la superación personal, cuando en el transcurso del tiempo te vas a dar cuenta que obviamente vas a cambiar tu mentalidad al consumir toda esta información, pero no vas a hacer un cambio, un gran cambio significativo si no sabes exactamente cómo manejar tu mente. Por ejemplo, hay muchos motivadores que te dicen, por ejemplo, que eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Si quieres cambiar lo que eres, si quieres cambiar donde estás, tienes que cambiar lo que pones en tu mente. Esa es la frase que te dicen algunas personas y desde mi punto de vista es totalmente correcto porque todas las personas estamos donde estamos por lo que hemos pensado anteriormente. Hay un dicho que dice, la realidad se vive dos veces. Primero en el pensamiento y luego se hace realidad. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que la mayoría de esos libros de superación personal, audios, son muy buenos y te dicen qué debes hacer para lograr lo que quieres, pero simplemente te dicen qué debes hacerlo, pero no te dicen el cómo debes hacerlo, cuál es la estrategia, cuáles son los pasos a seguir para cambiar tu vida, es decir, para cambiar tu mentalidad, qué pasos debes de seguir, ¿no? Para cambiar tu mente inconsciente, ¿no? Como sabes, el inconsciente es el 90% del cerebro. Entonces, ¿cómo llegas al inconsciente? ¿Cuáles son las técnicas, los pasos, las estrategias que tú al seguirlas vas a hacer cambios realmente en tu vida? ¿Cómo vas a hacer esos cambios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las técnicas? Entonces, si te habrás dado cuenta, la mayoría de esos libros de superación, la mayoría de esos audios, la mayoría de esos videos, de esos motivadores, están en lo correcto y te dicen qué hacer. Pero, falta lo más importante desde mi punto de vista. ¿Y qué es lo más importante? El cómo, ¿no? No te dicen el paso a paso. No te dicen paso uno, haz esto, paso dos, haz esto, paso tres, haz esto. Y tú al seguir esos pasos, inevitablemente vas a cambiar tu mentalidad y por ende vas a lograr lo que tú quieres. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que todo ese contenido de superación personal que probablemente estás consumiendo, estás leyendo, es información muy valiosa, pero no te dicen el cómo hacer las cosas. Y, bueno, yo vengo estudiando la superación personal desde hace mucho tiempo y me enteré de una tecnología que te dice el cómo hacer ese cambio. No simplemente te dice qué, sino también te dice cómo hacerlo. Y tú al seguir esos pasos, inevitablemente vas a cambiar tu mentalidad. Y esta tecnología de superación personal que llega al inconsciente se llama la programación neurolingüística. Y son un conjunto de herramientas, de técnicas, de tecnologías que tú al aplicarlas vas a cambiar, vas a reprogramar tu cerebro inconsciente y por lo tanto vas a lograr la felicidad que tú quieres, vas a ganar el dinero que quieres, vas a conseguir la pareja que quieres, vas a crear la vida soñada que siempre has querido vivir. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es que yo te quiero recomendar, sinceramente, honestamente, porque te va a servir, al igual que a mí me ha servido. Te quiero recomendar que estudies la programación neurolingüística. No se busca en internet, son técnicas específicas. Por ejemplo, si tienes una fobia, sigues unos pasos para eliminar esa fobia con las herramientas de la PNL. Y en 15 minutos o a 10 minutos has eliminado esa fobia para siempre de tu vida. Entonces, desde mi punto de vista, es la herramienta más poderosa que existe actualmente para hacer cambios en tu persona. Es la programación neurolingüística. Bueno, conforme más investigada sobre esta tecnología para hacer cambios en la gente, es una rama de la psicología. Mientras más investigada, he encontrado a una persona muy experta que tiene muchos, muchos años, creo que más de 20 años ya tiene, estudiando esta tecnología de la PNL. Y, bueno, yo te recomiendo que apliques estas técnicas, busca en internet. Y también yo te recomiendo un sitio web en el cual vas a aprender toda esa tecnología. Y el sitio web te lo voy a poner en el enlace de este video. Entra a ese enlace para que conozcas un poco más de esta persona que se dice que es el experto número uno en el mundo hispano en la PNL. Y esa persona te va a enseñar todas las herramientas para hacer cambios en tu persona. Y no solamente te va a decir qué hacer, sino te va a decir cómo hacerlo. Eso es lo más poderoso porque de nada te sirve saber qué tienes que hacer, pero luego no vas a poder aplicar esa información que estás aprendiendo porque nadie te dice cómo aplicar esa información para que realmente hagas cambios. Entonces, esta persona se llama Edmundo Velasco y es un experto de talla mundial en la programación neurolingüística. Y tiene su escuela, tiene su escuela vía internet. Entonces, yo te recomiendo que entres a ese enlace si es que quieres saber cómo hacer cambios en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Cómo hacer verdaderos cambios, ¿no? No solamente, como te dije, vas a saber qué hacer, sino cómo hacer esos cambios. Vas a saber el paso a paso y únicamente tú vas a seguir esos pasos y va a ser inevitable que no logres el éxito, ¿no? ¿Y qué es el éxito desde mi punto de vista? Es ser la persona que tú quieres ser. Es crear tu vida soñada. Eso es el éxito. Entonces, te recomiendo que visites este enlace. Te lo digo honestamente. Tómate un poco de tiempo. Visita ese enlace para que sepas cómo hacer cambios paso a paso en tu vida. Bueno, eso es todo por este video. Sigue leyendo información de superación personal si es que lo estás haciendo. No tienes nada de malo. Al contrario, vas a aprender mucho. Pero también debes de aprender cómo aplicar esa información. Y no solamente saber el qué hacer, sino cómo hacerlo, ¿no? Que la mayoría de esta información que existe actualmente no te lo dice. Simplemente te dice qué hacer. Entonces, te recomiendo que visites ese enlace. Y bueno, eso es todo por este video. Estamos en contacto en otro video. Mi nombre es Salman Kis.